¡Suscríbete al canal! ¡Nadie! ¡Las tres están castigadas! ¿Cómo? ¿La rarita también se portó mal? Mírala, tan bonita que se ve. Sí, yo pensé que estabas aquí porque no tenías nada mejor que hacer. ¡Basta! Las tres están castigadas por lo que saben que hicieron. ¿Qué hiciste, Ana? Cuéntanos. Maripaz, esto no es de tu inconveniencia. A ver, saquen el libro de historia, el rojo. ¡Sáquenlo! Quiero que me hagan un trabajo de 25 cuartillas sobre la historia de Benito Juárez. Lo quiero para antes del anochecer. ¡Qué aburrido! Claro, no es un premio, es un castigo. Les advierto que no salen de este salón si no me entregan ese trabajo, ¿eh? Sí, Maripaz, ¿qué? Y una cosita, nada más. O sea, ¿a dónde sabe ir esta Ana? Ya no tiene casa. Anita, la huerfanita, Anita, la huerfanita. ¡Basta! ¡Carajo, ya! ¡Déjenle en paz! ¿Saben que ella tiene su cuarto ahí con el conserje? Bueno, no pueden salir de aquí sin que me entreguen este trabajo. Por favor, y no me salen de aquí sin eso. ¡Ok! Y no me salen de aquí. Ay, ya, papá, no me regañes. O sea, no fue mi culpa. ¿Te marco cuando acabe para que mandes al chofer? Sí, acabo como a las siete, más o menos. Ok, sí. Te amo. Bye. ¿Qué te dijo? ¿Te castigó? Mi papá jamás. Soy su hija consentida. A mí sí me castigó. Me dijo que hablaríamos cuando llegue a la casa. Whatever. Whatever. No. No. No, 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 no. ¿Qué le pasa? Sí, ya sabes que estoy muy chica. Otra vez, señorita, despierta. ¿Estabas viendo muertos o qué? ¿Qué quieren? Nada, Anita. Solo que nunca hemos sido amigas y no sabemos por qué. ¿Será porque son unas hipócritas? No me interesa ser su amiga. Oye, no nos digas eso, nos lastimas. Pero si no estás escribiendo nada, estás en tus trances freaky. Dame mi cuaderno. Ay, ya, deja de hacer la tarea, qué flojera. Pero dame mi cuaderno. Ven, vamos a divertirnos. Ay, que vengas. Déjame estar de rara. Pero divertirnos, ¿cómo? Hay que hacer una invocación de espíritus. No, mami, esas cosas no me gustan. Tranquila, estamos aburridas. ¿O qué? ¿Prefieres hacer la tarea? Ay, es algo super equis, es algo que vimos en internet. Pero con esas cosas no se juega. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Pero si tú siempre te la vives en el más allá. Quiero moro toro, quiero moro toro, quiero moro toro, quiero moro toro. Tranquila, ¿qué te pasa? ¿Ya vieron lo que hicieron? La invocaron. ¿A quién? ¿De qué amas? Había una mujer ahí, pero estaba muerta. Ay, ven. Ay, estás muy volada. Ay, ya. Olvida. Olvida. Mira, está bueno. ¿Qué es? Tú velo, es un video, está buenísimo. Vuelo hasta el final, ¿eh? Ay, güey, ¿por qué me haces esto? ¿Qué? Está muy divertido. No manches, María Paz. Es un árbol y una muerta. ¿Qué? Ay, no estás exagerada. ¿Qué dijiste? ¿Cómo era el video? Ya lo dije. Un árbol y una muerta. ¿Y cómo era el árbol? Ay, no lo sé. Enséñale el video a la ñoña. A ver. Vamos a enseñar. Ya no está el video. ¿Qué? No es broma, ya no está el video. Creo que la mujer que se te aparecía en el video es la misma que yo vi en la entrada de la puerta. Ay, no manches. Y creo que es el mismo árbol que está aquí en la escuela. No, 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 no. No, 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 no. Ana, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Yo creo que en este árbol pasó algo horrible. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué viste de ver mis sueños? ¿Qué te pasa? No, nada, no fue nada. Me espantaste. Este es el árbol del video, ¿verdad? Ya me está dando miedo. Mejor vámonos de aquí. Vamos a la oficina del director. ¿Qué hacen? Don Jacinto. ¿Te sabes el nombre del conserje? Qué raro. Sí, don Jacinto es como un padre para mí. Ana, te escuché decir que soñaste con este árbol. Sí. ¿Desde cuándo sueñas con él? ¿Por qué no me habías dicho nada? Desde la semana pasada, ¿por? Es cierto que aquí pasó algo muy feo, pero no puedo creer que ya lo puedas ver. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, por favor, que alguien nos diga algo. Pues, hace como 15 años, una señora que trabajaba en esta escuela se degolló bajo este mismo árbol. ¿Qué? ¿De verdad? Qué miedo. Nadie supo bien por qué lo hizo, pero dice la leyenda que cuando ella murió se le cayó el tacón de un pie. Y ahora, cuando cae la tarde y todas las niñas se van a su casa, camina por los pasillos con un solo tacón. Qué estupidez. ¿Creen que nos van a meter miedo con sus cuentitos de terror? Además, como que ya estamos bastante grandecitas como para eso, ¿no? No, chicas, es en serio. No es mentira. Solo que yo creo que ella no se suicidó, sino que la mataron. ¿Por qué dices eso? Pues, es que yo siento que... No, perdón. No sé, es que... Me mataron. ¡Ana! 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 ¿Qué pasó? Se desmayó. Y lo peor de todo es que dijo con otra voz que no era la suya, que la habían asesinado. Sí, seguro se le metió la fantasma de la escuela. ¿Y cómo lo trajeron aquí? El conserje nos ayudó. ¿El conserje? Ese viejo estúpido, en lugar de estar trabajando, se la pasa solapándolas nada más. Es que estábamos en el árbol y entonces... ¿En el árbol? ¿Y qué estaban haciendo en el árbol si les dije que se quedaron encerradas aquí? Pues, señor director, o sea, queríamos... Ya, 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 ya. No quiero una palabra más. Ana ya está bien, ¿no? Bueno... ¡Quiero el trabajo antes de que anochezca! ¡Ya me tienen harto! ¿Viste lo que hiciste? Por tu enfermedad nos castigaron. Eres una rara, una maldita, una bruja. Anitta la huerfanita. Déjame en paz. ¿Qué? ¿No te gusta? Pues si te define a la perfección, ¿eh? Brujita y huerfanita. Basta. No, 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 no. ¡Basta, no! ¡Basta! ¿Viste los pupitres con tu mente? Entonces realmente eres una bruja. Corre, Maripaz. Corre. No, muchachos, no, no se vayan. Oigan, no se vayan. No es mi culpa, yo no puedo controlarlo. Entonces ya vete y déjanos en paz. Es una mala. Es una bruja malvada. No, yo no quiero hacerles daño. Ya vete. No, no, no se vayan. No. Mira este ¿Qué onda? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Quiero que me vuelvan a molestar Oh por Dios, qué intensa la brujita Ya sé No cállense, creo que don Jacinto nos quiere matar ¿El conserje? ¿Qué dices? Sí, esto es muy duro porque él es como un padre para mí Pero lo vi en mis visiones, tenemos que ir a ver ¿Ver qué? Ver si es cierto No, 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 nosotras no vamos a ir a ningún lado, ¿eh? Sí ¡Luisa, ¿dónde vas? Ay, no, ya no me quedo sola ¿Estás loca? Primero dices que el conserje quiere matarnos Y ahora quieres ir a su almacén Ustedes hagan lo que quieran, yo voy a ir a ver No entiendo ¿Qué no entiendes, brujita? Aquí había una mesa con unas fotos Shh Cállense ¿Qué es ese ruido? Ay, Luisa, no estés espantando No, no, no Escuchen Es ella La bruja de un solo tacón Ya bájale, Luisa, ni siquiera me estás espantando Alguien está en la puerta Director ¿Les da miedo, verdad? Deberían de estar aterradas de verme ¿Les dije que no salieran del salón y aún así me desobedecen? Es que venimos a investigar a la fantasma del tacón ¿Qué? Ya estoy harto de sus jueguitos babosos Las voy a encerrar a cada una en un salón Para ver si se entienden Un segundo Usted no tiene ningún derecho de encerrarnos, ¿eh? Le recuerdo que mi papá donó mucho dinero a esta escuela Y cuando él se entere de que usted... A ver, niña babosa Cállate Y hazme caso ¡Ándale! ¡Vámonos! ¿Qué le pasó en su pierna? Nada Me pegué en la rodilla, pero nada grave Ana A ti no te voy a encerrar porque no eres igual que este par Vénganse María Paz Tu celular Esto no se va a quedar así Te recuerdo que la mesa directiva... Cállate y pásame las cosas de tus compañeras, ándale Dáselas a ella ¡Apúrate! ¡Ándale! Sígueme Este va a ser tu salón, Luisa Dame las cosas ya, ándale Ay, perdón En la mano Tu celular Pero es... Cállate Cuando termines el trabajo Te vengo a abrir Rosera No, no, déjame Suéltame 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 ¡Quítate, estúpido! ¡Suéltame! María Paz María Paz, ¿qué pasó? María Paz No, ábreme ¿Qué pasó? María Paz Ábreme, María Paz Ábreme, María Paz ¿Qué pasó? María Paz María Paz, ¿qué te pasó? No, no, no puede ser María Paz, no ¿Qué pasó? No sé No sé qué le pasó Tú hiciste esto, Ana No, 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 yo no hice esto Acompáñame No, pero María Paz No la puede ser ¿Qué pasó? Pero no sé hablar Es muy importante No, pero es que María Paz No, María Paz ¿A dónde me lleva? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Creo que ya es hora De que sepas esto Ya lo habías visto, ¿cierto? Sí, en mis sueños Un sueño lúcido Ajá ¿Cómo sabes? Ella así lo llamaba Bárbara Tú los heredaste No sé qué ella es ¿Ella es mi mamá? Sí Ella fue maestra De esta escuela Hace muchos años Pero un día Nadie supo por qué Se suicidó No, no fue un suicidio Cuando me lo dijiste Hoy en el árbol Comprendí por qué Tu mamá me pidió Que te cuidara Tú heredaste Lo mejor de ella Pero si yo veo cosas Entonces Tú mataste a María Paz No Aún lo estás desarrollando Acabas de cumplir 15 años Sí, la semana pasada Es normal Que al principio Tus visiones se confundan Ella me lo explicó todo Pero los irás Perfeccionando Con el tiempo Pero entonces ¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a María Paz? Ana, por Dios ¿Quién más está En esta escuela? Pinza ¿El director? Sí Es un maldito desarmado Luisa Luisa Tenemos que ir a buscar A Luisa Le va a hacer daño Perdón, no quería espantarte Pues me espantaste ¿Por dónde entraste? Por la ventana Pero eso no importa Tenemos que irnos aquí ya ¿A dónde? ¿Estás loca? Algo horrible le pasó a María Paz ¿Qué? Sí, ven Acompáñame Corre No ¿Dónde está María Paz? No sé Estaba aquí en el piso Muerta, te lo juro ¿Qué? Luisa, sé que es horrible Pero el director es un asesino Y tenemos que irnos de aquí ya No es cierto Se me hace que tú le hiciste algo Eres una bruja Luisa, yo solo quiero ayudarte Claro que no ¡Es una maldita bruja! Tranquila Tranquila Mira, ya sé dónde está el cuerpo de María Paz ¿Vamos? Mira Es verdad lo que decías El director es un asesino Te lo dije Yo no quiero hacerte daño Luisa Tenemos que salir de aquí No Espera Mira ¿Conquisteándome? Siempre tuve mis sospechas De que eras un malvado Pero esto ya es demasiado Tú no entiendes nada Maldito viejo patético Claro que entiendo Ahora lo entiendo todo Antes te salías con la tuya Pero nunca más Con ese te voy a dar Venga ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Ana? Ah, y tú también, Luisa Vengan, niñas Vengan Vengan No les voy a hacer nada Vengan Vámonos de aquí Ay, estoy cerrada ¿Por qué no tengo a dónde ir? Yo vivo aquí Entiende, Ana No te puedes quedar Te va a matar Vamos ¿Dónde estás? Nos va a matar Nos va a matar No, no Tranquila Que hasta donde hay una copia de todas las llaves Vamos ¿Dónde está? Ya, yo sé que él tiene una copia en alguna parte de esa oficina Ay, por qué no Pórate, Ana, pórate Ya, yo sé que no te estás 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 Ay, yo sé que no te estás Ay, yo sé que no te estás Ay, yo sé que no te estás Ya, yo sé Ya No, ya Aporte ¿Decías? Ven acá Ven acá Ay, no, no 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 Ven acá Ven acá ¿Por qué haces esto? Estás enfermo Apenas vas a conocer El grado de mi enfermedad Tengo una fascinación Por las quinceañera Por las quinceañeras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tienes poder sobre mí Cállate Deja de llorar Tú también puedes ver Oírla Mira 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 No pudiste hacer nada Sí La puedo oír Desde que ustedes Hablaron de ella Sabía que la sería ¿Qué matar? ¡Nadie puede saber esto! Necesito la otra vez Necesito la otra vez Necesito la otra vez Claro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, 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 no No sé que don Jacinto Tiene una copia De todas las aves ¿Qué? ¿Don Jacinto era mi papá? Pero ya está muerto ¿Buscabas esto? ¿Por qué lo mataste? Porque era un viejo entrometido Debía haberlo hecho Mucho tiempo atrás Es un maldito Pero dejemos de hablar Del pasado Mejor hablemos Del futuro ¿Cómo crees Que te voy a matar? Ya sé Te voy a matar Degollada Bajo el árbol del patio Yo no quería hacer esto Pero no me dejaste otra Ven acá Por favor Déjame Ven acá Cásate No, por favor No Déjame Maldito viejo Cánate Cánate 炭 Cásate Maldito viejo Cánate 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 Mira el regalito que te tengo Van a vivir las tres juntas ¿Tú mataste a mi mamá? Tu mamá se apenas te cuidó un mes ¿Cómo tu mamá? No te entiendo Tú pareces ser diferente Pues no, mira Así soy Yo no quería hacer esto Pero ustedes me obligaron ¡No! Ana, Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien, Ana? Ay, eres por salvarme, papá ¿Por qué me llamaste así? ¿Ahora quién va a matar a quién? No lo hagas, Ana No lo mates, deja que Dios se encargue de él No, porque si yo no lo mato Él nos va a matar a nosotros Es que no puedo matar a alguien de tu propia sangre Por más que lo merezca ¿Qué me quieres decir? Que yo no soy tu papá Él es tu padre Tu mamá llegó muy jovencita a esta escuela Venía de un pueblo donde la expulsaron Porque podía ver cosas Podía ver visiones, pues El único que la recibió en esta ciudad Fue el director Le ofreció casa y trabajo Al principio todo marchaba bien Pero tu mamá me confesó que él abusaba de ella Y un día finalmente quedó embarazada Yo me ofrecí que me haría cargo de su bebé Ella era como una hija para mí Aceptó, no muy convencida Pero me tranquilicé Porque al menos pensé que no se iba a suicidar Como ya lo había amenazado muchas veces Pero un día Desgraciadamente encontré su cuerpo Abajo de este árbol Este árbol que tanto dolor me causa Pero ella no se suicidó Él la mató Ahora lo sé Por eso tu mamá le tenía tanto miedo ¿Y es por eso que usted me ha cuidado todo este tiempo? Sí, yo se lo prometí a tu madre Le pedí al director que me dejara cuidarte Él accedió Y por eso es que tienes un cuarto junto al mismo ¿Y por qué no me había dicho nada antes? Porque el director me tenía amenazado Yo cometí un crimen hace muchos años Era un chavito estúpido Cometí un error Y el director me dio asilo aquí Pero siempre me amenazó con denunciarme Pero eso no explica por qué mató a mi mamá Espera, espera, espera Espera, espera Hola, perdona la molestia ¿Y tú qué haces aquí? Es que vengo a que conozcas a tu hija No, ¿quién te dejó entrar? Nadie Pensé que yo podría Por favor, mira, nada más conócela Quiero que la conozcas y te vas a enamorar de ella Ella no es mi hija Y no digas eso, que alguien nos puede escuchar Eso es mentira ¿Quién sabe con quién te revolcaste? Pero tú sabes bien lo que hiciste Solo quiero que la conozcas Si no quieres hacerte cargo de ella, no importa Pero solamente mira, nada No digas eso No es mía ¿Quién de lo que? Pero si es tu hija No, ya, vete de aquí No tengo que ir No, pero es que tenemos que hablar Por favor, me tienes que escuchar ¿Y tú qué demonios has aquí? ¿Qué viste? Ya sé por qué mató a mi mamá Él abusaba de todas las alumnas Y ella lo delató Es un maldito malvado Es un enfermo ¿Crees que iba a ser tan sencillo? Déjame Yo soy tu hija ¿Mi hija? Yo nunca te reconocí ¿Por qué eres tan maldito? Me dueles Era una enferma Por eso la corrieron del pueblo Decían que era una bruja No Mi mamá no era así Solo somos diferentes Corre, Anita Anda Te voy a encontrar Tiene que haber una copia de las llaves Estoy segura que don Jacinto tiene una ¡Anita! ¿Dónde estás? Sorpresa Sorpresa ¿A dónde crees que vas, eh? Conozco perfecto esta escuela Tus amiguitas El viejo inútil ese Todos están muertos ¿Ahora estás llorando? ¿Dónde está tu valentía, eh? ¿Dónde? No Nadie va a poder venir a defenderte Santa Vamos No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.